A ver, yo voy a dar la palabra de Dios, el que no le guste, hay una puerta allí. Yo no tengo miedo ni estoy aquí por diezmo tampoco. Ni me caso con nadie, ni negocio con nadie la palabra de Dios. Hermano, que el Señor le bendiga, gloria a Dios, salve, lucha.